José, jugamos? Si, pares, uno, dos y tres Cicé, Cacá, Tidane, Beckham, Defoe, Dan, Messi, Beckenbauer Beckenbauer ¿Qué damos? Platini Platini Oye, Defoe Soy el capitán El cuatro, cuatro, dos Ten cuidado con si se que me vuelen muy rápido, ¿vale? Vale Lampas, robe, venga, vamos ¿Listos? Luno Polito Bien ya, Majo ¿han capinane? Pues, sí ¡No la gente carina No la gente que me vuelen muy rápido, ¿vale? Ya está etí wiel